Ciudadanos celebró su acto de campaña en Calamocha este miércoles por la mañana. Lo hizo en las inmediaciones de la Plaza del Peirón. Su objetivo era hablar con los vecinos para conocer sus necesidades y explicarles sus propuestas para la provincia y la comarca del Giloca. Sabemos lo necesarias que son las mejoras en las infraestructuras aquí, sobre todo en el ferrocarril y la Nacional 211 entre Alcolea del Pinar y Monreal, porque con ello conseguiríamos potenciar y explotar los polígonos industriales que tenemos en la zona como plataforma logística. Sería un impulso económico y creemos que crearía muchos puestos de trabajo y aseguraría el empleo en la provincia. Hemos visto que durante estos meses no hemos sido capaces de conseguir un gobierno por el bloqueo y el inmovilismo de otras fuerzas políticas y hemos visto que en la situación política actual las mayorías absolutas no sirven y es el momento de votar a una fuerza política, a unos representantes que realmente estén comprometidos. Prats también apostó por reformar la política agrícola común y criticó la burbuja política por la cual se reparten cargos por amiguismo y el erario público debe asumir demasiados sueldos. Los últimos datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas de Habana Ciudadanos uno de los tres diputados que se elegirán en la provincia el próximo 26 de junio. Para nosotros ha sido una inyección de ánimo y de ganas para empezar esta campaña con ilusión, con ganas de transmitirle a los ciudadanos nuestro mensaje y sobre todo de escucharles porque creemos que ahora es su momento y son ellos los que nos tienen que decir cuáles son los pasos que tenemos que tomar a partir de ahora para trabajar por ellos. Por otro lado, a ver, las encuestas son encuestas, ya sabemos lo que son y la última palabra la tienen los ciudadanos el 26 de junio. Pero sí que es cierto que para nosotros significa que los ciudadanos, si realmente estas encuestas se cumplen, valoran el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora. En el acto Prats estuvo acompañada, entre otros, por el diputado autonómico Ramiro Domínguez. Ya había perdido ya... Gracias. Gracias.